Repunte de Mareros en San Miguel. Hay unas cuantas denuncias que andan poniendo grafitis nuevos alusivos a pandilla en algunas colonias. Son grafitis totalmente nuevos, gente. Se le pide a las autoridades que atiendan esa denuncia ciudadana y que vayan a capturar a estos bichos porque según dicen que son unos menores de edad. Que andan ahí con un mayor o dos mayores que ojo ojo porque ahí según dicen los vecinos de esas colonias ahí tienen videos y sería bueno que colaboren con las autoridades y le pasen esos videos a la policía para que puedan capturar a estos bichos porque esto ya se está poniendo un poco crítico en San Miguel en algunas colonias. Y es que ahorita hace poco le vamos a mostrar que han agarrado ahí unos remanentes de pandilla en un cantón de San Miguel. Denuncia ciudadana alertó a las autoridades que había armamento enterrado en un cementerio de Sonsonate de Acajutla, Sonsonate. Ojo por ahí. Y venimos con más noticias. Así que quédese hasta el final porque va a quedar bastante informado. No olvide dejar su buen me gusta. Empezamos por acá con esta información donde pueden ver a ese sujeto que lo han capturado en las últimas horas. Este sujeto ha sido capturado en San Miguel. Sí, la guerra contra pandillas continúa llevando tras las rejas a los remanentes de terroristas. En el cantón tecomatal de San Miguel capturamos a José René Mendoza alias El Indio, miembro de la pandilla La Mirada Loco Sureño donde fungía como homeboy. Ojo con esa noticia que está viendo por ahí. Este sujeto mantenía atemorizado a los habitantes de la zona impidiendo que lo denunciaran. Así de fácil. Pero la gente pues se llenó de valor y lo hizo y ya lo entregaron a las autoridades. Muy bien, excelente. Ya no causará más daño, enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas. Entonces, muy bien, que se vaya a guardar al SECOT porque tenía de verdad atemorizada a la gente allí. Y es que esto pasó en San Miguel. Tras denuncia ciudadana, tras que el repunte de Mareros que se está viendo en San Miguel, ahora como que ya les llegó el aviso, que se pongan las pilas, las pilas, las autoridades porque estamos viendo que no hay patrullajes en colonias, en cantones. La policía se ha descuidado mucho en San Miguel. No se está viendo de verdad eso que se miraba antes, que patrullas por cantones, colonias. Ya no, la policía la está agarrando suave. Se ve como que dicen, mao, está tranquilo, ¿para qué vamos a ir a patrullar E.A.? La policía se está descuidando mucho y eso ha provocado que los pandilleros estén saliendo de la cueva. Y ahora pues, ya que están saliendo de la cueva, pues que los capturen. Que los capturen y que hagan bien su trabajo. Porque más adelante esto puede dar consecuencias. ¿Y qué pasó aquí? Pues se pueden querer reagrupar y querer atemorizar a la gente ahí, como lo estaba haciendo este pandillero, ahí en el Tecomatal, Cantón, el Tecomatal, para después pues la gente ya no puede denunciar y tenerlos ahí amedrentados. Ahí usted lo tiene. Estas son las imágenes, miren, ahí denuncia ciudadana alertó que habían municiones. Ahí pueden ver que estaba un chaleco antibal, habían ahí. Increíble. Las pandillas enterrando el armamento para después esconderse un tiempo y cuando ya las cosas se calmen, ir a sacarlo y volver a lastimar a la población. Acá tenemos un video, el momento. Cuando sacan ese saco, y es que lo enterraron hasta en saco. Sacaron todo eso, miren, miren lo que tienen por ahí. ¿Quién sería que fue enterrar eso ahí? ¿Quién tendría todo eso ahí hasta chalecos? Y es que es cierto, los pandilleros antes en El Salvador, así andaban, posteando a cada esquina del cantón de la colonia y hasta con chalecos. Bien armados. Miren cuántas municiones. Bueno, la información que tenemos de este allanamiento, pues ahí la dio René Francis Merino Monroy, donde dice que cuatro elementos de las fallas en el cementerio de Acajutla, Sonzonate Oeste, mediante denuncia ciudadana, ubicaron en calidad de abandono un chaleco antibalas y siete cargadores para fusil M16. Y además dice 394 cartuchos calibre 5.56 mm y nueve cartuchos calibre 7.62 mm. Se coordinó con la PNC para el procedimiento respectivo, dijo René Francis Merino Monroy. Luego de que usted viera estas imágenes que está viendo por ahí, eso es lo que ha sucedido en las últimas horas, gente. Y es que además por acá tenemos ese accidente de tránsito que está viendo por ahí en pantalla. La policía llegó a inspeccionar este accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 127 de la carretera Panamericana San Miguel, donde el conductor de una rastra perdió el control y chocó saliéndose de la carretera. Gracias a Dios no hay víctimas mortales. El impacto del contenedor se zafó y dejó su cargamento esparcido por la carretera. Ya se coordinó con las instancias correspondientes para liberar el paso vehicular. Ya eso ahí está despejado, solo se reportaron daños materiales. Ahí está mi gente, como lo pueden ver. Esas imágenes de todo lo sucedido en las últimas horas. Miren cómo quedó ahí. Del accidente, pues todo lo que llevaba, todo el cargamento que llevaba. La rastra, pues lamentablemente, ahí como pueden ver, se zafó y dejó su cargamento esparcido en toda la carretera, gente. Miren ahí esas imágenes. Dios guarda. Sería excesiva velocidad, pero lo que sí es que perdió el control. Bueno, ahí está esa información. Allá al de frente se ve el imponente volcán Chaparrastique de San Miguel. Vamos con más información. Acá está la denuncia que esto pasó en la colonia Ciudad Pacífica. Habitantes de la colonia Ciudad Pacífica en San Miguel se encuentran alarmados debido a que hay un repunte de grafitis de la pandilla 18. Y mencionan que son algunos menores de edad, acompañados de otros jóvenes. Según el denunciante, los jóvenes saben andar en bicicletas y en algunos lugares están grabados en cámara. Ojo con esa denuncia sudana, que ahí es que esperamos que sí comas la denuncia en redes sociales. Le pasen esos videos a las autoridades. Si las autoridades y la policía quieren hacer bien su trabajo, va a recibir esos videos. Los va a investigar a estos jóvenes y los van a llegar a traer a su casita. Porque esto, esto que estén haciendo ese tipo de grafitis tremendo 18 en la pared. Eso es un claro mensaje. Que ahí ya se están agrupando más pandilleros. Ahí ya hay un repunte de pandilleros en esa colonia Ciudad Pacífica. Y hay que estar alerta. Porque la policía ha dejado de patrullar en muchas colonias y por eso se están viendo estas cosas. Y esperemos que los ciudadanos colaboren y den los videos a las autoridades. Según el denunciante, pues ahí piden ayuda del Ministerio de Seguridad Gustavo Vía Toro, ministro de la Defensa Nacional René Francimenino Monroy, junto a la Policía Nacional Civil, a realizar un cerco en dicha colonia. ¿Me imaginan ustedes pusieran un cerco en las colonias de San Miguel? ¿Cuántos pandilleros no cayeran? Porque hay todavía escondidos. Hay. Y es que si quieren acabar pronto con la guerra contra pandillas, tienen que poner cercos en lugares que antes eran muy peligrosos, colonias que antes eran muy peligrosas y ahora pues están tranquilas. Pero más de algún pandillero está escondido por ahí. Ojo con eso. Más información, gente. Tenemos por ahí ese pandillero que ha caído en las últimas horas también. Realmente podemos ver que el tatuaje de este pandillero nos indica a qué estructura criminal pertenece. Pero saben que en el sabor ya no tienen cabida estas organizaciones, por lo que intentan escapar de la justicia y fracasa. ¿Quién dijo eso? El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro por ahí dijo que en coordinación con las autoridades de Honduras se ha capturado a este miembro de la pandilla 18, Adalberto Escobar Rivas, alias Seco o Negro, quien se encontraba con un estatus migratorio irregular en dicho país. Este lo trajeron desde Honduras. Este sujeto con nivel de homeboy se encargaba de distribuir sustancias ilícitas, pero ha sido entregado a nuestra PNC. Será procesado y puesto tras las rejas. La guerra contra pandillas continúa. Ahí pueden ver ustedes el tremendo pandillero que han agarrado en Honduras. Dicho pandillero podía después a futuro querer formar una click aquí en El Salvador. Querer regresar a El Salvador y reclutar jóvenes y meterlos a la pandilla y así empezar otra vez pandillas en El Salvador. Qué bueno que lo están trayendo a todos estos pandilleros salvadoreños que estén guardados en El Secot. Y por acá tenemos un pandillero veterano que ha caído en las últimas horas. Capturan a veterano marero con rango de gatillero, gente. En el cantón San Ramón Aguachapán, capturamos a José González Cabezas, alias Negro. Pandillero de la MS-13, dijo por ahí la PNC. Este pandillero tenía la función de gatillero, es decir, era quien asesinaba cuando su pandilla lo pedía. Será procesado por agrupaciones ilícitas, dijo por ahí la PNC. Luego, que pueden ver ustedes que miren, tremendo pandillero que ha agarrado por ahí. Un maitro que ni parece el maitro, pero miren, hay uno de los placazos de la pandilla que pertenece. ¿Qué maitro va? Le llegó su día a este maitro. Y es que por ahí un pandillero pensó que ya se iba para los Estados Unidos. Intentaba huir de la guerra contra pandillas. Capturamos a José Manuel Pérez Romero, alias El Chino, de la MS-13 en el caserío Chimalapa. Cantón, el panal, Metapan, Santa Ana, dijo a la policía. Le capturamos, bueno, le incautamos 4.300 dólares en efectivo con los que pretendía cruzar la frontera hacia Guatemala con destino final hacia Estados Unidos. El pandillero, señores, se iba. Se iba. Ojo por ahí, el pandillero se iba para los Estados Unidos. Ahí pueden ver las imágenes. Ahí está todo el dinero. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Sería producto de extorsión? ¿Qué tienda estaba extorsionando? O ¿Quién le prestaría ese dinero? Pero miren, lo tremendo es que iba huyendo. Además, portaba tres celulares y una mochila con ropa. En el 2015 fue abrazado por portación y leal de arma de fuego. Quedó en libertad y siguió delinquiendo. Esta vez se irá directo al SECOT. Dijo por ahí la PNC. Tres celulares y llevaban, miren, tres celulares. Le llegó su día. Y es que en estos tatuajes que se hizo acá, algún, algunas letras andaba de su pandilla. Porque, bueno, como todos pueden ver, este pandillero es de la MS-13. Algún 13 andaba ahí. O aquí tal vez la M y aquí la S. Pero ahí está, miren. Gran trabajo de las autoridades. El pandillero que va directamente al SECOT, mi gente. Al SECOT. Para estar guardado como tiene que ser. Porque acá en nuestra sociedad, ahora como está El Salvador, tipos así ya no son bienvenidos. Son bienvenidos, pero en el SECOT. Ahí sí van a estar guardados. Así que ojo ahí, gente. Hay que ponernos buzo con lo que está pasando porque los remanentes de pandilla andan por ahí todavía libres, escondidos. Y en algunas colonias de El Salvador ya se están como regrupando y hasta dando mensajes de aviso. Poniendo ahí unas letras en las paredes. Poniendo letras que como quien dice, aquí todavía dominamos nosotros. Pero, bueno, ojalá los hagan que entender que los que ahora tienen el control total en El Salvador son las autoridades. Es el Estado, ya no ellos. Así que, bueno, ahí está la noticia. Si les ha parecido interesante, dejen su buen me gusta, compártanla, comenten.